que tal amigos de dna de team charro ya estamos en la semana 9 y 10 acuérdense que la rutina solita es por dos semanas y se van rolando o se van intercalando los días si la diferencia que ahora trabajaremos en circuitos cuando lo estamos haciendo en viteria las semanas pasadas team charro dna evoluciona que tal amigos ya estamos con el día 1 vamos a trabajar la parte inferior las piernas vamos a trabajar la parte de los cuádriceps o la parte anterior de las piernas y lo vamos a dividir van a ser seis ejercicios van a ser tres tres ejercicios de poder y tres de aislamiento como lo vamos a trabajar el primer ejercicio será sentadilla sentadilla libre y de ahí nos vamos irán extensiones de ahí hacemos la prensa y de ahí nos vamos otra vez a extensión de regresamos extensiones desplantes fijos con mancuerna y regresamos a extensiones posteriormente vamos a hacer pantorrilla vamos a hacer pantorrilla en máquina y pantorrilla parado eso es lo que corresponde al día 1 si recuerden que son circuitos es un poco ya más intenso un poco más cansado pero vamos sobre la idea si tenemos ya trabajando las nueve semanas obviamente vamos a estar capacitados o adaptados para trabajar de esta manera si dna y bicharro la evolución vamos a estar aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.